Sí, así es. Firmamos con Alberto Beretinec un monto por 1.900.000 pesos que le corresponde a Catriel por la coparticipación nacional, que le corresponde a Río Negro, que va a ser destinado para obras en Catriel. Muy importante, siempre que se hacen este tipo de acontecimientos, bueno, uno va, que son obras para la gente, para los ciudadanos de Catriel, me parece son importantes y bueno, estamos contentos y conformes. ¿De esas obras hay alguna que tiene prioridad sobre otra? Bueno, nosotros vamos a utilizar ese dinero para hacer un paseo aeróbico que es, digamos, en un parque que está en la ciudad, que ya tenemos el proyecto casi terminado, así que, ni bien lleguen los fondos, lo vamos a realizar. Aprovecho el encuentro con el gobernador para hablar de otros temas, me imagino, de Catriel, ¿verdad? Sí, sí, hay un tema muy importante que es la construcción de un gasoducto de tres mil cincuenta metros, con una estación reguladora de gas que lo hizo Camusi, que bueno, tenemos seis meses, que es lo que dura, digamos, y no caduca. Y bueno, lo vamos a hacer en este tiempo, porque ya Catriel no cuenta más con gas, o sea, la ciudad llegó al límite, digamos, de capacidad, y con este, digamos, loop, se llama, que son tres mil metros de treinta kilómetros, que está desde el yacimiento Medanito, que es de donde se extrae, digamos, el gas que utiliza Catriel, va a alcanzar para mil quinientas bocas más, son once proyectos que incluye este gasoducto, este proyecto que hizo Camusi, y también incluye todo lo que es el gas industrial para cuatro industrias, digamos, en el parque industrial, que también es de suma importancia, porque se van a poder ahí instalar empresas que utilicen el gas como, digamos, motorizador de alguna actividad. Bueno, ¿cómo está la ciudad en otras cuestiones, como educación, salud, vivienda? La verdad que muy bien, estamos, bueno, el gobierno provincial está construyendo dos escuelas, ya comenzó con la obra del hospital, o sea, ya se puso la cartelería, y el mes próximo comenzarán las obras pertinentes, se empezó con la escuela 195, ahora terminamos por obra delegada, 14 aulas, la dirección, la cocina, la restauración de los baños dentro de un Zoom, para que puedan alojarse, o sea, dar y dictar sus clases, 600 alumnos que tienen la matrícula de la escuela 204, que lo van a poder hacer a partir de mañana, y eso va a traer aparejado que ni bien los chicos vayan a esas aulas, se comience la construcción de la escuela, que es una escuela, una de las más viejas de Escatriel, la 195 también, hace, no sé, yo creo que es histórico esto también, donde la provincia, a través de los fondos petroleros y de fondos de niveles nacionales, comienza, digamos, hace dos escuelas a la vez, más un jardín que está proyectado, que creo que es inédito, que también se está dando en toda la provincia, yo creo que el gobierno provincial que conduce Alberto Beretinec, está realizando obras inéditas que ya hace más de 20 años no se realizan.